Hola curiosos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vamos a ver cómo cambiar la junta del horno, la del marco, ¿vale? La que guarda la estanquidad con la misma puerta. ¿Vale? Muy sencillo de cambiar. Va a depender un poco de la clase del horno, de la marca o del modelo. Hay algunas que tienen, esta en este caso, tiene unos pinchos que van enganchados a la carcasa. Y hay otras que tienen un pequeño surco donde uno la goma la va metiendo poquito a poco. ¿Vale? Entonces, normalmente se suelen manchar y con el tiempo se desgastan un poquito. Esta está un poco sucia en este caso. Y a veces es más fácil cambiar que ponerse a limpiar. O se nos quiebra o se nos rompe. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se saca? Es muy sencillo. Hay que hacer un poco de presión hacia atrás. Y como vemos aquí, hay un pequeño agujerito y la junta lleva una grapa. ¿De acuerdo? Entonces, solamente lo que tenemos que hacer es ir esquina por esquina y meter la grapita en el agujerito. ¿De acuerdo? Conocemos uno, hacemos el otro, hacemos el otro y listo. Ya estaría perfecto. ¿Cómo encontrar la junta ideal para nuestro horno? Están las etiquetas de características. Aquí es donde pone el modelo del horno. Entonces, solo tenemos que ir o a la tienda o pedirlo online con el modelo exacto para que nos den la goma que pertenece a nuestro horno. No todas las gomas son iguales. Va a variar mucho el diámetro. ¿De acuerdo? Así que nada. Espero que os haya servido. Y hasta otra, curiosos.